Música 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 De la judo yon Dupi gijang De la judo yon Musa dambuhari Mala judo yon Madi mani jay di me yo gongwani Mala judo yon Nye mwajata jay di me yo gongwani Mala judo yon Ami kwaidara be yo gongwani Madi mwajata jay di me yo gongwani Ami kwaidara Mala judo yon Mala judo yon Mala judo yon Ami kwaidara be yo gongwani Mwajata jay di me yo gongwani Mwajata jay di me yo gongwani Mala judo yon Mala judo yon Mala judo yon Mala judo yon Gracias por ver el video